Bueno, estamos acá en la esquina de Boedo, Independencia y Coso y bueno, vamos a hacer entrevistas a la gente o preguntas de cosas, no sé, vamos a ver cómo contestan y bueno, así vamos a arrancar este programa, esta nueva sección de Action Derek. Hola, hola, le hago una pregunta, ¿qué opina de las figuritas del Mundial? No tengo opinión, te gusta. ¿No le gustan las figuritas? No. No, 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 no. ¿Tú sos periodista? Disculpe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te puedo hacer una entrevista? Quiero ver. ¿Te puedo hacer una entrevista? No, ahora no. Pero decime que sí, decime que sí. Pero decime que sí. Le quería hacer una pregunta, señor. Encuesta. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? No, 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 no. Una encuesta. Muy tínea, no. son tímidas saluda para ahí está bien hola les quería preguntar sobre disney disculpe le puedo hacer una pregunta después de ser un ángel y para la ingripada bueno vamos a el señor le pasó una pregunta qué opina de halloween de esta fecha para nada no tengo nada que ver con halloween no nos gusta halloween no para nada me parece una cosa importada de otros países y la navidad de otro país también no pero esa es la navidad no no mucho que festeja no esté con mis cumpleaños a mi familia todo cumpleaños a mi familia cumpleaños no de otro país también no es nuestro cumpleaños es mío pero cumpleaños no lo inventó a los alemanes no sé si la verdad que no les inventó pero yo prefiero eso no bueno vamos a hacer hola cómo andan les puedo hacer una pregunta de sobre sobre las figuritas del mundial como ya le compré para mis hijos para misiones para mis nietos y mis hijos muchas gracias disculpe te puedo hacer una pregunta hola no tengo tiempo para qué tengo que irme a mi casa tenés que ir a tu casa bueno tiene que ir a su casa pero vamos a preguntar acá tenemos hola hola te pones una pregunta te pones una pregunta sobre las figuritas del mundial a vos que te gusta el fútbol pero te gusta el fútbol no? si pero no colecciono las figuritas que opinas sobre el LGTB? LGTB se dice en inglés que opinas? en qué sentido no sé te gusta? qué opinas sobre disney sobre las cosas que hace disney sobre la sirenita qué opinas sobre la sirenita? la sirenita? te gusta? si un lindo dibujito animado si pero qué opinas sobre la sirenita de ahora pero cuál es la hora? viste que le cambiaron el color de piel está bien o no importa? no tengo ni idea pero no lo viste? pero todo cambio viste que netflix está cambiando netflix? está cambiando mucho las etnias qué opinas sobre eso? sobre las etnias que cambia a netflix por qué hace eso? sobre el cambio de los personajes por qué lo hace? si calculo porque tiene plata y puede y quiere no pero qué opinas? le parece que no importa no, si importa no hay que cambiar ningún tipo de cultura no hay que cambiar de cultura muchas gracias muchas gracias a la gente hola disculpen cuáles son sus nombres? les quiero hacer una pregunta les puedo hacer una pregunta? qué opinan sobre la sirenita por ejemplo? la de disney la nueva sirenita allá está la cámara las están filmando eh? chicas qué pasa? qué pasa? hay que prostituirse para entrar en tu club ese culto que siniestro que tenés? estás conectando a la gente? no me toques boludo o si? pará después te toco escuchame yo estoy haciendo una entrevista? si ahora no ahora después te toco si vamos a la entrevista a ver a ver a ver a ver vamos a seguir haciendo acá están dos damas dos damas en la calle en Boedo en la... aquí estamos en la esquina ¿de dónde son ustedes? estamos en la esquina eso sí sí ustedes son de acá de por el barrio? no ¿y? ¿aquí? chau buenas noches las están filmando buenas noches bueno seguimos acá en la encuesta vamos a... disculpe estamos haciendo unas preguntas si? ¿se puede? ¿se puede preguntar? ¿cómo va? todo bien bueno ahí está estamos filmando hasta para un canal de 100.000 seguidores que se llama Mirada Geek les queremos hacer una pregunta ¿qué opinan sobre la nueva sirenita de Disney? ¿qué opinas sobre esto que hace Disney que cambia los géneros? no lo vi estas cuestiones de Netflix vio que... que... que cambian de las etnias ahora... no sé si saben sobre esas cuestiones sí, me pareció perfecto pero no la vi así que no tengo una opinión formada no, pero ¿qué opinas? ¿qué opinas sobre esos cambios? ah, sobre los cambios? me parece que puede ser un giro copado para pensar las cosas desde otras perspectivas ¿no piensa que en vez de cambiar el género del personaje que ya uno conoce desde la infancia ¿no sería mejor crear otros personajes de ese género en vez de cambiar el personaje que uno ya conoce? me parece también válido y que las dos opciones está bien y te hacen pensar en diferentes cosas es válido es válido ¿está que piensa? sí, que está buenísimo ¿ustedes son del barrio? no, de Villaluro así que... están paseando por acá vinimos a ver una obra ah, acá acá en el teatro acá en el teatro ¿cómo se llama la obra? timbre 4 es... Alicia por el momento se llama Alicia por el momento Alicia por el momento ¿de qué trata? trata... no quiero spoilear nada pero sobre una chica que tiene muchas peripecias en su vida bueno... muchas gracias, muchas gracias por favor bueno, vamos a seguir haciendo... acá tenemos una persona del barrio Buenas tardes, buenas noches buenas noches ¿le paso una pregunta? sí ¿qué está comiendo? helado ¿de dónde compró? en mostaza ¿te gusta mostaza? sí, ahí trabajo ah, trabaja en mostaza ¿sos del barrio? no, no, yo soy de otro lado, en Soldati ¿ah, sí? ¿trabaja lejos? sí, sí, lejos ¿cómo? tengo una pregunta, ¿sos de acá del barrio? porque yo no lo paro estoy haciendo preguntas ¿me respondo a la gente en la calle? ¿cómo es la movida? porque, o sea... ¿usted dónde es? yo soy de acá de Goedo vivo acá una cuadrita ¿vive acá? sí ¿le puedo hacer una pregunta también? Manuel bueno, ¿qué opina usted de... esto de Disney? a ver, vamos un poco más para acá sí, sí bueno, tenemos a... ¿cuál es su nombre? Narera ¿y cuál es su nombre, señor? Osvaldo Osvaldo ok ¿qué opina? ¿le hago primero una pregunta a ella? ¿está bien? ¿cómo lo está? bueno, le quiero hacer una pregunta sobre estas cuestiones de Disney o incluso de Netflix no sé si conoce Sí, 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 correcto que ve Netflix que le cambia las etnias a... a los personajes sí, sí, sí ¿qué opinas sobre esas cuestiones? la verdad... no sé estoy sincera no sé para mí... ¿ve Netflix? sí, sí, veo ¿le dijeron alguna vez te invito a casa a ver Netflix? sí, muchas ¿y usted va? sí, pero... ¿ah, sí? bueno ¿y cómo termina eso? ¿es verdad? ¿era verdad o era mentira? al... 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 al honor a la verdad... es mentira ¿es mentira? señor señor, venga ¿usted alguna vez le dijo a una chica la invito a casa a ver Netflix? jamás no esas cosas, no jamás en la vida hubiera caído en cara si se había hecho eso ¿por qué? es ilegal ver Netflix aparte no tengo ¿cómo es ilegal verlo? sí, porque ahora... viste que... ahora... ahora Netflix o sea... vos me has dicho que tenías Netflix ¿no? ¿puede ser? sí, sí ahora Netflix tenés que pagar porque antes se compartían las cuentas sí, antes se compartía ahora tenés que estar pagando si querés compartir cuenta tenés que pagar ¿a vos te compartieron cuenta? sí, antes pero ahora no como hay que pagarlo ¿y ahora estás pagando? no, ahora me sacaron el Netflix ah, entonces ahora no... claro, ahora sí tenés que ir a otro lugar a ver Netflix ¿o no? me dijeron que sí no, no, no está bien me dijeron que quieren un reportaje ¿puede ser? ¿un reportaje de qué? ¿no se puede? son de acá ¿no? ustedes sí, claro bueno... yo te conozco vos sí, nos conocemos de otra vida sí yo te conozco vos no, no, está bien bueno eso es todo